Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sabora Futura, el canal de MAU5 ESTRELLAS. Hoy vamos a comprobar quién regatea mejor. ¡Comenzamos! Bienvenidos, Spursito, Andrés, ¿cómo estáis? Bien hallados. El regate, bueno, aquí tenemos varios posavasos. Tres posavasos, dos palabras. Bueno, una palabra repetida. O sea, hay dos que tienen una palabra y hay otro que no tiene nada. Vale, el que no tiene nada, fingir que sabe la palabra. Lo único, yo siempre lo he pensado, como te toca a ti ser el primero y no tienes nada, triplazo. Dices algo general, dices, ¡cosa! ¡Agua! Creo que Spursito va a ganar a esto. Yo tengo muchas imaginaciones. ¿Cuántas rondas hacemos de decir palabras? Yo creo que tres rondas. Tres rondas y a la tercera decidimos quién es el mentiroso, qué peor regatea. El engañador. El engañador, me gusta el término engañador. Parece como una película de serie B. El engañador, con Juana Roica. Vas a empezar tú diciendo palabras, ¿eh? Sí, vale, vamos a empezar. Jugador. Juan está nerviosísimo. Profesional. ¿Has dicho profesional? No. Sí, he dicho profesional. Balompedista. Vasco. Getafe. Mediocampista. Defensivo. Rocoso. Yo lo tengo que decir, señor. Extranjero. Vale, bueno, hemos cerrado ya la ronda. Sí. ¿A quién acusamos? A Andrés. 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 Claramente. ¿Cómo que balompedista? ¿Cómo que balompedista? Pero, ¿qué habéis dicho vosotros, tío? Yo cuando él ha dicho profesional, digo, vos, era Juan. Sí. Era para engañarte. Pero la palabra era futbolista. No, era... Arambarri. Claro, él ha dicho vasco porque es un nombre de origen vasco. Y... ¿A que no es vasco? No, es uruguayo. Y hasta a punto de decir uruguayo en la última periódica. Juan. Es que el apellido es súper vasco, tío. El apellido es de origen vasco, pero él es uruguayo. Vale, yo menos uno, ¿no? Sí. Perfecto. Venga, va. Vamos con la siguiente. Vale. Vale. Norte. País. No, yo no lo he pillado. No, vale, perdón. ¿Qué has dicho tú? Azul. Azul. Asturias. Persona. Inundación. Pasa mucho, pasa mucho. Sí, sí, yo lo he pillado, yo lo he pillado. El que creo que no lo he pillado es Juan. Agua. Ni tu hacha de dos o tres. Voy a decir Real Oviedo. El opi. Es buena. Tartiere. Exacto. Joder. Carlos Tartiere. El opi. A ver, es que hemos empezado como despistando, diciendo norte, azul. Bueno, es que tú te has decantado. Estaba por Asturias y no iba mal. ¿Sabes cuándo ha dicho Asturias? Digo, cuidado, eh. Pero ¿sabes cuándo se ha decantado? Cuando se ha adelantado a ti y ha dicho país. Que esta sea Juan Arroita. Tartiere. Palabra adivinada para Juan. Fútbol. Cualidad. Parece que está jugando una partida de cartas, en plan, que no me viene nada más. Agilidoso. Es que me van a decir a mí, no soy yo. No, no, si yo tengo claro que es Juan, con el fútbol. Atributo. Sí, claro, es lo que ha dicho, eh. Virtud. ¿Le ha dicho cualidad? Camiseta. Camiseta. Flexible. Ahora mismo están dentro del cerebro de Juan, echando en plan carbón. Vamos, fábrica, hay que trabajar, piensa algo. No, 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 es que movilidad. Esa está bien, hostia. No, no sabes qué decir. Mira la palabra bien, anda, mira la serie. Irrompible. Ah. Aspecto, voy a decir. Es que no sé qué más me tenías. Apariencia. Apariencia. Bueno, es Juan. Es Juan. O sea, bastante claro. Y la palabra era elástico. Elástico, que es una palabra que va con maldad. Bueno, esto me está pareciendo fácil, que pillamos muy fácil al tramposo, porque encima es Juan. Juan, tienes cara de mentiroso. Os parece que quitemos una ronda, solo dos rondas de palabras, para hacerlo más complicado. Blanco. Real. Más carbón. Ciudad. Cristiano. Capital. Bernabéu. Mira, yo es la vez que más dudas tengo. Yo he de decir que Juan lo ha hecho muy bien, pero vuelve a ser Juan. Estoy convencido que es Juan otra vez. Yo creo que como tú has empezado, yo sé que yo no soy, así que como tú has empezado, creo que tú tampoco eres, y es Andrés. Pero que Andrés ha jugado muy bien esta vez. Piénsalo. Has dicho blanco y yo he dicho real. Pero no he dicho la otra parte. Es que le has dado una pista muy importante. He dicho blanco y no tengo la palabra. He dicho blanco porque digo, de alguna manera algo se podrá vincular a... ¿Qué era? Madrid. ¿En serio no eras tú? No era yo. Claro, y yo luego he pensado que era Bernabéu, cuando habéis empezado real, tal. Puntazo, chaval. Hostia, pero qué suerte. Hostia. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Sabes? Y empiezo yo encima. Blanco. Os juro que no he hecho trampa. No, no, pero que acabes de sumar un punto y ya vas a ganar esta. Ya, ya, ya. ¿Quién empieza? Tú. Yo. Blanco. Gris. Color. Aperitivo. Se ríe. Aficionado. ¿Queréis seguir jugando? Comida. Vale. Me toco a mí. Cáscara. ¿Quién es? Andrés. No, Juan. Digo, hombre. Pero, ¿sabrías decir ahora con lo de Cáscara qué palabra es? No. Pipas. ¿Esa es la palabra? Sí, la palabra es Pipas. Pues ya es momento de ir cerrando. Enhorabuena a Spursito por la victoria. Oye, ¿sabes lo que me da rabia? Que seguro que hay gente que dice que he hecho trampas. Porque no me lo creo ni yo. No, es que lo has hecho muy bien y te doy la enhorabuena. Creo que es la primera vez que he visto que alguien nos consigue engañar. Porque es muy complicado este juego, no es verdad. Que la gente diga si Spursito es el rey de este juego. El regateador, el regateador. Y yo soy el en tierra de nadie. Es decir, ni soy el peor ni el mejor. En tierra de nadie. A la que yo deslice por primera vez quiero ya ver mil likes. Mil likes. ¿Aquí? Sí, sí puede ser. Mil y luego ya. Muchas gracias, de verdad. Me lo paso siempre increíble con vosotros. Sois la caña. ¿Lo has leído en mi camiseta, muchacho? No tengo tanta cabeza como para pensar eso. Chao.